El Partido Libre, a través de su representante en el Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, busca generar una crisis política, afirma Fernando Anduray, miembro del Partido Nacional. ¿Por qué el Consejo Nacional hace estas cosas? ¿Será que hay gente en Honduras interesada en que no hayan elecciones porque no las pueden ganar? No es Mel Zelaya con Rixi, que ven comprometidos sus posibilidades de ganar en las próximas elecciones. La reelección presidencial sigue siendo ilegal a pesar de la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, detalla el abogado y miembro del Partido Liberal, Jair López. Pero además de ello, esa sentencia jamás tocó el artículo 4 de la Constitución de la República, que manda que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, y subrayo, en el ejercicio de la presidencia es obligatoria. Aquí a la fuerza quieren interpretar qué alternabilidad es que tiene que ser una persona distinta. ¿Hasta dónde dice eso? Lo que dice es alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Es decir, cada cuatro años el pueblo va a decidir quién es su presidente. Y si el pueblo decide que su presidente nuevo va a ser el que estaba de presidente, ¿cuál es el problema? Por su parte, el abogado René Adán Tomé considera que la postura del Consejo Nacional Electoral respecto a la reelección es aplaudible. Yo creo que es un avance que estamos teniendo para salir de la crisis. La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral dio a conocer que ese ente electoral por mayoría de votos determinó no inscribir a ningún candidato que ya haya sido presidente. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Darío García, les informó de Glerita.